Hola a todos, el día 29 de mayo la municipalidad de Hamamatsu le está enviando este sobre. Este sobre contiene el formulario para llenar la ayuda de los 100.000 yenes. Dentro de este sobre van a llegar estos documentos, lo cual de ellos es sumo importante el llenado del formulario. Y al llenar el formulario les va a llegar todo en japonés. Entonces nosotros, Jais, estamos brindando la información de cómo escribir este formulario en la página de Facebook. Una vez que ustedes hayan escrito los datos correspondientes, tienen que añadir documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Es la copia de Saryukar. Tienen que sacar ambas caras. Y también la cuenta bancaria en donde se le va a depositar el dinero, ya sea de correo o ya sea de un banco normal. Entonces tienen que sacar la copia de la primera parte y de la primera hoja. Si fuese el caso de correo y de igual manera también de una cuenta bancaria normal, ¿no? Que es la primera parte y la primera hoja. Es importante indicarles que la copia que ustedes han sacado lo manden de esta manera, ¿no? En A4. No pueden cortarlo. Y las copias más el formulario lo deben colocar dentro de este sobre. Y ya no es necesario comprar el kit porque ya está incluido el costo. Lo único que ustedes tienen que realizar es colocar su dirección y su nombre. Cualquier duda, entre en contacto con nosotros en Jais. Muchas gracias.